hola hola cómo están yo muy contenta de que me acompañe nuevamente en un recorrido por la tienda el día de hoy dije bueno a dónde a dónde me voy a grabarles y creo que perdí más tiempo en pensar a dónde voy a grabar el día de hoy así es que déjenme dicho en los comentarios a dónde quieren que las lleve he estado pensando este ir a grabar les a cosco por supuesto y definitivamente si dios nos lo permite quiero hacerles un vídeo de mis favoritos de cosco para este mes espero encontrarme todos esos favoritos y encontrarme algunas sorpresas que espero que ya las tengan en la tienda pero de igual forma me quedé pensando y dije bueno creo que tengo que volver a walmart porque walmart siempre nos trae ese extra esa ese detalle que siempre estamos necesitando ya que en walmart hay de todo y para todos mis amores así es que les pregunto quién se viene conmigo porque hoy toca walmart vámonos ya entramos a walmart ya coloqué hay unas tortillas chips de colores muy navideña la cosa miren esto me van a estar acompañando también en darle una vueltita a walmart todo lo que tienen esta no es una walmart cerca de mi casa pero este me quedaban por acá unos rumbos y por eso entré era la walmart a la que yo venía antes verdad luego me pusieron una más cercana a mí y esta walmart me gusta mucho siempre he pensado que está mucho más sortida y que encuentras cosas muy muy padres así es que no se me aburran y vamos avanzando por supuesto que aquí en la zona de baking porque bueno déjenme decirles que entré en la zona de lo que es todo de comida y pues voy a estar agarrando algunas cositas mis amores porque como les dije pues en walmart pues hay de todo verdad hay de todo y para todos desde las cosas que necesitas para la cocina miren todo lo que tienen aquí ya para repostería miren el angel food hay este pan es delicioso y miren esto dicen que dice que solamente le vas a agregar agua y listo calixto oigan pues que padrísimo no encuentro el precio de este pan no son tan caros normalmente unos 68 quizás porque es Betty Crocker y también aquel miren esto miren todo lo que tienen ya para los pies las cherries si te los encuentras pero no tanto como en esa temporada miren cake and pasture filling esos son los rellenitos como para hacer toda esta onda de las galletitas miren esto 2 con 98 y pues se ve muy muy bien este de acá es de raspberry y este es de almendras ay cuáles las moví muy feo verdad miren acá todo esto que tienen de este lado creo que estas ya las habíamos visto este de triple chocolate peppermint bark por 4 con 98 miren bien se ve delicioso eh bueno si ustedes tienen tiempo de ponerse a hornear adelante miren esto todavía encontramos por aquí unas cajitas de pan de calabaza 6 con 46 de la marca de Libby y luego de este lado para hacer galletitas de sugar cookie con toda la onda hasta de elf y nombre Fabi que traes cual galletitas ni que nada es para hacer pancakes de Mr. Butterworth uuuh pues esa marca de la de la miel a mi me fascina entonces estos pancakes han de estar deliciosos y lo que estoy viendo es que traen el frosting por eso yo me quedé pensando que eran galletas 4 con 98 la cajita muy padres pero ahorita que van a estar ya los niños en este en casa en las vacaciones aquí todavía mi niña no sale de vacaciones eh todavía tiene toda esta semana de vacaciones este año fue muy diferente acá en Texas bueno por lo menos en la escuela de de mis dos niñas de mis hijas pues ya una ya no sea tan niña ¿verdad? pero siempre digo mis niñas Isabelita va a salir hasta el jueves y pues el miércoles tengo que ir ayudarle ahí a la maestra a la fiestecita que van a tener navideña miren todas estas para hacer los kits de crispy rice en forma de arbolito este de aquí mmm no le encuentro el precio voy a ver si con el app ahorita le checo el precio para para que no se queden con la duda y bueno ya revisé el precio con el app 644 y dice que hace 6 6 de estos y les estaba platicando que pues aquí todavía no salen de vacaciones ay miren ahora ya no pude regresarla pues ¿qué pasó? ya engordó en el momento en que la agarré a Ave María pues ¿cómo fue eso? a ver, véngase para acá ándele, cómo va a ser posible y les decía que ya salen el jueves pero yo el miércoles voy a ayudarle a la maestra ahí en la fiestecita navideña para los niños y pues sí quiero grabarles, quiero grabarles lo máximo que pueda porque después es quedarme pues ahí en casa y a preparar así todo para la navidad miren esto, Fan Fairy, ¿qué es esto? este es Hot Cocoa Cookie Mix, este sí es de las galletitas y es este del Elfo, miren vean Sugar Cookie Mix, este otro también delicioso de acá, miren este es Cinnamon Crumb, a ver, a ver, a ver pero ¿dónde está tu precio? bueno el precio es de 1.74, acá este ya lo dejaron olvidado, no era de allí acá tienen el Fan Fairy, todo así como la onda de Nevada en azul, tipo como lo de Elsa, ¿no? miren vean, 1.74 de aquel lado todo, todo lo de la embarradera para colocarle, miren vean ay, como de Grinch, como de todo lo verde este del Elfo a ver, vamos a dar la vueltita a ver qué tienen de este lado uy, miren vean, así como su nombre lo dice Fancy Cookies este es todo el set para decorar y crear esas galletitas 14.98, pues sí, miren, pues sí, 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 cariñosito, pero si te pones a comprar todo por separado, créanme que sale peor, entonces pues es una muy buena opción miren, tienen este otro, tienen este como el clásico de vainilla con verde y creo que estoy estorbando, me voy a tener que mover mis amores porque vean, hombre, ya el gential está entrando, ahorita sí me atoré pero ya, estacioné mi carreto como muy en la orilla para no molestar y vean, aquí están todo lo de las galletitas, tienen unos setes padrísimos miren este, de las princesas, del Mickey y cómo está esto, miren este del Mickey qué bonito, déjenme checar el precio bueno, pues para que no se me queden con la duda 5.97, cualquier kit de estos para hacer este Cookie Sandwich Kit todos estos de acá, miren todas las chuladitas que tienen acá para decorar no, 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 y para crear miren este, de Cranberry Orange para hacer estos muffins no, 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 cuánta cosita creo que ahora sí me muevo porque quedé en la zona del tráfico vámonos para acá miren todo lo que ya nos pusieron en este rack todos los suéteres, camisas, blusitas, sudaderas nada más para que vengas y los cheque estuve revisando, a ver si tienen algún descuento parece que no, pero están de una tela tan cómoda tan agustita, mis amores estos de aquí están por 12 dólares esa tela terciopelada padrísima estos 14.98 yo no lo sé, pero en lo personal me gusta más este tipo de tela es stretch, más aterciopelada y fíjense, está más económico todos estos de aquí, miren, tienen, tienen varios tienen así como, hasta los sets estos como de vestidito miren, vean esta onda pues muy bien que los hayan colocado aquí no lo creen a ver el precio 11.98 están padrísimos están ideales súper, súper bien déjenme dar la vueltita para mostrarles todo lo que tienen de aquel lado no me volví a fijar si de este lado estaban más económicos pero no siguen siendo el precio el precio que está ahí pues ya estamos a a digitas ya de la navidad y no le han bajado 6.96 pero miren que padres están estas de aquí están muy padres por si quieres andar así como una onda más sencilla ya tumbe una déjenme la agarro vengase por acá no se me esconda miren, vean como ando hay un gancho peluncito ya sin camisa todas estas de aquí están muy padres cualquiera que veas miren, vean y están suavecitas no están rígidas ni tiesasotas vamos a ver que tienen acá miren, acá tienen esta Walmart me gusta mucho acomodan las cosas muy muy padres como si fuera siempre como las ofertas de Black Friday de esa forma miren esas pantuflas esas pantuflas con el logo de que papá oso por 11.98 miren, ahí para el regalito al papá, al abuelito muy comoditas muy navideñas de este lado miren, vean todos los platos desdichables con toda la onda navideña 2.98 pues muy bien porque miren aquí el grandote está muy padre y de este lado que es esto que están aquí bueno, esto de aquí son pijamitas pijamitas a 18 dólares no, no, no no, Fabiolita 12.98 sí la verdad es que ese precio como que no como que no sentía yo que fuera el adecuado acá está lo de Mamá Bear esta sí está por 17.48 estas están muy padres porque le quedan a los niños hay para los niños y para los papás entonces aquí buscándole todavía encuentran miren esto que tienen de este lado un súper descuento de 74 dólares este set de Faberware me han dicho por ahí que estas salen buenísimas que duran hasta que se acaban no, sí que salen muy buenas y sobre todo las que son de acero inoxidable estas de aquí son de non-stick o sea que no se pega verdad aquí dice que trae chequense esto 20 piezas easy clean oigan por 59 dólares esto está bien amores para un regalito para ustedes si no tienen muy muy bien vale la pena intentarlo Faberware 59 dólares miren lo que tienen acá la beautiful ya les he dicho que pues esta yo creo que se ha convertido la freidora de aire más buscada y solicitada por todas mis compañeras aquí de YouTube sí en efecto es muy beautiful es muy bonita pero me quedo con Cosori hasta el momento Cosori para mí ha sido mi favorita nunca me han pagado pero me encanta Cosori 69 dólares se la llevan ahorita 10 dólares de descuento mis amores vamos a ver cuántos cuartos era 6 cuartos un tamaño perfecto una capacidad muy buena si compran no la compren pequeña aunque sean dos personas aunque sea uno solo compren la grandecita ese es el consejo que les doy y verán que van a salir airosos de esta compra está a muy buen precio 69 dólares perfecto el precio perfecto beautiful miren todos estos contenedores para hacer galletitas para pues no sé para una infinidad inclusive hasta los puedes colocar ahí como a la hora este de la cena y llenarlos de dulces de bolos a la maestra bueno en fin muchísimas cosas 2.98 dos contenedores miren este de aquí de los snowmans o los hombres de nieve que bonitos están a ver a ver miren las casitas que pintorescas que bonitas este azulito de acá muy muy padre todos los que tienen no los tela uno luego después dices ay porque no lo agarré me hubiera hecho falta para esto para aquello miren todas las servilletitas los platos que les mostré hace ratito y de este lado todo el chocolaterío mis amores para empezar a regalar para ir guardando para el intercambio si te faltó ahí como un poquito de presupuesto pues con un chocolatote con un chocolatote si te quieres ver más fenomenal pues avientas el chocolatito que caray como de que no yo quiero ver donde me conviene más les voy a decir algo no se vayan con la finta me quedé pensando que en efecto creo que conviene más bien venir y checar Walmart que ni Dollar Tree porque Dollar Tree las tiene muy chiquititas las bolsas entonces hay que revisar eso ¿verdad? hay que revisar eso y checar de dónde lo vamos a llevar de dónde miren como por ejemplo estos los bastoncitos de la marca de Starbucks o sea como si fueran esos como como chiclosos les decimos en México como agridulces ya se me hizo agua la boca ni siquiera me lo estoy comiendo este es el sabor de green apple limón y fresa y estos de aquí para no decirles que no se les antoje más 2.74 miren todos los colorines todos los colorines que tienen que chulos y se ve que no les digo que ya se me hizo agua la boca estos de Red Hat son spicy así como enchiloncitos y deliciosos a ver este de acá uy 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 de M&M's con sabor a menta uy se imaginan como entre chocolate y menta miren todos los sets que tienen para regalar ande pues las galletitas de jengibre estas estaban bien caras en Hobby Lobby mis amores yo las quería ir para mi zona del café y dije ay no que cariñositas y aquí ya por 2.97 ay yo creo que se van conmigo si 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 como de que no vengase aquí al carrito mi amor vengase para acá como de que no miren todos estos sets estos vamos a ver de que son la galletita la carnita y el quesito jack las crackers 9.98 9.97 ya le andas aumentando un dólar miren esta caja que hermosa con el santa y el polar express ahí el santa que bonita esta caja cual será el precio miren esto estas son 300 galletas vámonos Hobby Lobby no son galletas claro que si son galletas entonces por qué está hablando de que piezas no espérame tengo que investigar esto espérame tantito carré la onda saben lo que es esto está padrísimo este es un rompecabezas con la figura y el dibujo que están viendo aquí en el frente con 300 piezas vean esto no es que no quiero remoler mis galletas a ver a ver vean oh wow pero aparte trae galletitas esto está padrísimo y vamos a revisar el precio nuevamente tu precio tu precio 9 con 54 esto está de lujo no hombre que 9 10 con 54 pero sigue estando fabuloso no lo creen estos sets para los amantes de Starbucks esas dos tazas están muy bonitas 19 con 54 bueno para empezar por supuesto que te convienen porque si vas a un Starbucks mmm muy cariñosito y este set me gusta como para una pareja no creen este está muy muy padre el precio me encantó y miren los que tienen acá si les encanta esto de Hershey's las dos tazas de Hershey's y claro traen para que armes esta sabrosés de este lado los de Reese's cualquiera de estos dos sets por 9 con 97 y miren esta botellota de la Barbie pero que cosa tan pichucha que está oigan está medio resbalosa a ver a ver 9 con 97 strawberry bubble topper que eres que eres que vienes siendo como una bebidita alcohólica mmm no lo sé con exacto pero que está padrísima está padrísima mis amores está pero si rellenito de sorpresas miren lo que tienen allá arriba el Reese's 14 con 88 todo ese les voy a decir algo para que no vayan a caer en la trampa mortal les voy a explicar algo la primera vez que yo compré estos chocolatotes yo creía que era un chocolatote gigante solo es la sneaker es gigante y creo que el de el de Rice Krispie estos son piezas mis amores y ahí lo dice 18 full size packs o sea que son grandotes está bien y está mal porque pues tú te imaginas el chocolatote gigante pero de igual forma se ve espectacular que te regalen este miren todos los que tienen de este lado estos cocoa mug sets por 14 con 88 miren las tazas están adorables están súper hermosas miren los chocolatitos el cocoa los bombones que chulada y que es esto miren este el trenecito que es lo que tú tienes aquí adentro mmm que onda que traes ahí adentro pues no tampoco aquí nos está diciendo o sea ya le dijeron o que 4 con 68 pero que es esto edades de 3 años en adelante recipiente de hojalata pues nada más así el trenecito uy 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 pues no pues queremos que traiga el dulcito verdad muy bonito y toda la cosa pero queremos más queremos más miren estos de kisses este el vasote los chocolates 16 piezas 9 con 97 todos estos están bien bonitos miren el Reese's es el clásico de peanut butter mmm a quien le gusta la crema de cacahuate a mi me encanta me encanta en todo en chocolates en el sandwich en lo que sea va en lo que sea a ver de este lado y ya vieron verdad que la gente viene busque luego se me queda viendo pues ni modo señora miren los bastoncitos allá a 2 dólares oigan pues están re bien acá de este lado todos estos a 1 dólar unos a 1.24 por eso les digo que truchas que aquí puede ser que les convenga más que en el dollar tree entonces todos estos pequeñitos muy muy bien vamos avanzando miren miren por 10 dólares todos estos sets de baño de happy skin sets y porque pues la piel va a andar muy feliz por la vida miren bien mis uñas me las dejaron largas 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 yo le dije ahí a la muchacha le dije please medium size y ella me las dejó normal y les dije no 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 too long más cortitas más cortitas porque luego al rato no puedo ni limpiar nada no they're pretty they're pretty y me las dejó así y luego me las limo no hombre está súper difícil limármelas así es que allá ando yo de mujer catrina con mis uños nonas como la ven voy a tener que limármelas acomodo el lugar miren bueno vean este set jaboncito loción para las manos para el cuerpo las burbujas para la tina bueno 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 se ve súper bonito por 10 dólares oigan pues muy bien miren lo que tienen aquí ya por 11 con 98 una casita ya pre hecha y saben que así comprensela que esté pre hecha porque el otro año les compré una ahí a Natalia y a Isabela porque se pusieron ahí con Isabela y estuvo terrible la cosa se desarmaba era algo horrible entonces esto de que ya esté ya más desayita tú ya nada más la decores perfecto así sí ven lo que tienen acá pero que cosa tan más bonita estas ollas de casa ay se me fue ahorita el nombre en español como se le llama esto como de hierro de hierro forjado 14 con 88 pero aquí ya trae todo para que hagas la receta de este que es los smores que es como la galleta miren que bien ya trae incluido todo esto que es como el bombón el chocolate todos estos las chispas de chocolate bueno ese sería con este sabor 14 con 88 este lado el de Reese's con crema de cacahuate súper delicioso y también lo de la galletita y chispas de chocolate no hombre re bien y miren este café como si fuese un estilo como el el whisky de Jack Daniel's miren vean se me recuerda mi papá que tiene su botellita mi papá que en paz descanse y se tomaba el whisky con leche y hielo y delicioso 14 con 88 hay por ahí de vez en cuando se echaba un vasito pequeñito pero este de aquí es café ya los ando confundiendo este es café 14 con 88 oigan pues se antoja no creen se antoja de este lado miren esto para todos los hombres que andan ahí con el asador miren ahí asando sus carnitas un set allí con su pomito para la sal el barbecue el removedor el volteador todo esto por 14 con 88 y miren lo que tienen acá de starbucks por 14 con 88 este vaso de starbucks limón chocolate cookie ahí viene una galletita viene la bebida que la puedes colocar me imagino en cualquiera de las máquinas estas de keurig bueno pues el precio está más o menos lo que no me cabe este no ahora si ya es un papelito lo quitas y es transparente bueno creo que es mejor que sea transparente que tenga ese de allí vean vean cuanta cosa mis amores cuantas cositas aquí me la pudiera pasar yo horas pero como se podrán dar cuenta estoy estorbando miren estas otras 9 con 97 estas asas de starbucks y ahí viene un blend que este es de maple y hierbas ajá vean oh no 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 muchas opciones mis amores muchas opciones para todo el mundo seguimos miren estas tacitas ya me andaba yendo y vi estas tacitas estas de jersey yo las miré en 5 and below el año pasado y creo que si estaban por 5 dólares aquí 4 con 96 está la de mis café tienen acá de este lado la de reese que otra tienen tienen esta de kisses pero con el loguito azul todas estas están muy padres no lo crean muy muy padres este video va a ser de todo un poco mis amores miren estas muñecas que chulas están por 25 88 que le pedían ustedes al niño dios mis amores yo siempre una muñeca y un juego de té siempre le pedía al niño dios yo una bicicleta pero pues el niño dios dijo no esta se va a matar con la bicicleta verdad y nunca llegó la bicicleta pero les voy a decir algo eh adiós gracias yo tenía las muñecas más bonitas de todas las niñas del barrio no sé si me portaba bien o tocaba tocaba verdad yo pienso que hay que portarnos bien niños hay que portarse bien para que les llegue su muñequita hermosa o lo que le pidan aunque hay veces que aunque te portes bien no te llega entonces hay que saber aprender a aceptar lo que dios nos da esta muñeca está preciosa esta de aquí yo creo que fue mi favorita la del cabello rosa está linda al igual que todas pero esta me encantó miren vean nada más que hermosa y su precio nuevamente 25 con 88 cuántas cosas para enseñarles mis amores cuántas cosas que no que no que yo quiero hacer las galletitas me quiero sentir bien en la monda navideña ándale pues entrenle a hacer las galletitas miren estos de silicón para hacer galletitas vean nada más que chulada por 11 con 97 y ahí están los hombrecillos de jengibre y de este lado los arbolitos miren lo que tienen allá esas se las acabo de enseñar yo en la tienda de Marshalls lamentablemente aquí no puedo saber el precio ay que mal verdad me hubiera encantado haberles dicho el precio miren nada más todo lo que tienen acá de estas piezas decorativas de navidad ornamentos navideños para todos los que hacen su colección de todas estas figuritas déjenme avanzar déjenme avanzar y me salgo pero miren todo lo que tienen aquí de Barbie vean esto por 29 con 97 recuerden que Naldi les mostré una muñequita como esta la recuerdan solo que no tenía la caja registradora tenía todo lo del shopping tenía el carrito creo que es el mismo vestidito mis amores estaba ya muchísimo más económica aquí nada más por tener la caja registradora y creo que este como anaquelito ya nos aumentó lo doble bien atentas con esas cosas está hermosa yo no digo que no pero si está carita 89 dólares aquella la del Dream Camper miren esto para irse a acampar y bueno que es lo que trae que es lo que trae trae a las muñequitas si no vienen los dos perritos bueno me imagino que las muchachas también vienen porque algo parecido a así le dejó el niño Dios a Isabel el año pasado de Costco y aún bueno yo las mire a mejor precio por aquellos rumbos verdad no sé cuánto pagaría el niño Dios pero yo recuerdo que eran más económicas esta de acá también está hermosa miren vean está hermosa y esta de aquí es como la Barbie de la de la película miren vean esta está por 24 con 97 ahí está el Ken pero bueno pues a mí como que no me dejó muy muy yo no vi la película Isabel la quería ir pero primero yo investigué y como que no estaba muy apta y lo que yo escuché en esa película pues tampoco así me encantó yo si la dejo jugar con las Barbies y todo este rollo no la voy a hacer tan cardíaca ya es una niña verdad pero hay que poner atención cuando ya los niños han tenido un poquito más hay que cuidar hay que cuidar el corazón la mente y sobre todo el alma de nuestros hijos mis amores mucho cuidado con esto recuerdan que vimos a estos en Aldi 49 dólares este ay 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 como la ven es el de la casita con el perrito y miren todo lo que tienen de este lado oh 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 que es esto tan bonito se fijan para donde volteo en esta Walmart está pero se relleno miren este Santa este es una este es un ambientador de olor de estos de los de Warmer de los que les pones como la cerita y ya está ahí arrojando el el aroma en toda la casa estos de aquí 16 con 48 y miren el Snowman está muy bonito este otro de aquí son de los que se conectan a la luz y ya pones tú también la cera muy muy padre a ver a ver no quiero que pase una tragedia el Snowman está bonito como que el Santa me asustó y tan contento como que me dio ay no sé no sé me asustó un poquito el Santa tienen todos estos a 788 el carro está hermoso y dice que trae luz oigan pues padrísimo el carrito está padrísimo 16 con 48 y acá tienen miren acá tienen todavía bien surtido de toda esta onda del jengibre de lo que fue mi zona de la estación del Hat Cocoa y del café déjenme muevo un poquitito miren todo lo que tienen de este lado siguen teniendo ahí algunas piezas del jengibrito miren esto miren esto ay no toda esta selección de aquí estuvo súper bonita no me van a dejar mentir así es que seguimos mis amores seguimos miren lo que les digo por ejemplo esta freidora de 2.2 cuartos miren que chiquitoneada o sea para una sola persona quizás alguien en el colegio con muy poco espacio si van de camping ahí sí sí 29.96 24.98 de la marca de Mainstays esto está regalado habría que intentarlo y probarla a ver si funciona porque parece como hasta de juguete tan chiquitita vean nada más luego vean esto los hornos de microondas 0.7 necros 55 dólares mis amores oigan eso está de maravilla hace mucho tiempo que yo no miraba hornos de microondas por 50 dólares así es que si están ocupando uno córranle miren los tienen en negro y lo tienen en blanco súper bien súper recontra bien y qué me dicen de estas batidoras individuales personales de la marca también de Mainstays 14.88 mis amores cómo la ven desde ahí ay mi marido ya no me haces mi jugo verde ya no me quiere si le voy a hacer su jugo verde claro que sí yo tengo mi baile ya saben pero miren esto cuando no quieres como estar sacando toda la licuador sota y que te quieres hacer o una salsita o poquito estas están muy padres pero sobre todo como para prepararte la proteína y que le quieres poner un poquito de fruta una cosa como rápida o simplemente volvemos a esto de que poco espacio oigan por 14.88 muy bien miren miren de este lado estos tostadores que 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 fabi 9.98 para dos rebanaditas de pan está de lujo y que creen tararán tararán esta slow cooker ollita de cocción lenta dos cuartos súper chulita miren nada más y se las están llevando miren vean esto son como que las que más bien se quieren llevar y si ya oigan por 9.98 claro que si como de que no corranle todo esto súper bien mis amores súper bien miren estas lámparas de pie bueno se las voy a grabar rápidamente como se usaban hace 20 años cada todo el mundo tenía su lámpara de pie hasta de walmart si 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 era fabulosas fabulosas flor lamp y es que si son muy ayudadoras 29.98 oigan que más quieren 29.98 una lámpara de piso padrísima simple sencillita y muy bien esto de aquí es un súper regalo mis amores miren dos sillas y la mesita de coco melon de este lado de mini mouse con Daisy dos sillitas la mesa miren que chulada 39.97 a ver a ver ah miren de este lado las princesas está hermoso el de las princesas hermoso y para los niños este de la patrulla de los perritos miren que hermosas miren las sillas que bonitas que bonitas de los 3 a los 7 años de edad muy muy padres esta mesa para actividades para nuestros niños muy bonita miren esta casita 59 dólares era su precio te la llevas por 49.97 miren esto a ver me imagino que las piezas pequeñas no nos las pusieron aquí verdad para que no se pierdan pero vean todo lo que trae cabbie's doll house miren esto que chulito se ve y ahorita ya con su descuento oigan muy bonita que está aquí nos dejaron este carrito pero este no es de lo que están hablando por 129 dólares miren su precio lo que era era de 179 dólares se la llevan por 129 y estamos hablando del sueño de muchas niñas una casa de muñecas esta es de Barbie la dream house y como no va a estar padrísima 75 piezas oigan el precio excelente miren todo lo que trae que bonita dice que incluye la mascota la alberca no sé si está aquí este introduciendo algunas muñequitas déjenme revisar rápidamente a ver a ver no lo sé no lo sé no sé si lo incluye no se lo veo pero que está hermosa está hermosa por 129 dólares mis amores córranle todos estos desde acá muy muy pasos vienen 19.97 también ya tienen ahí su descuentito vean nada más cuánta cosa bonita miren este de la cocina ahí para que se ponga a cocinar ay no qué lindo y este de la caja de la caja registradora y el carrito ahí de la tienda 39 piezas también muy bien por 19.97 mis amores de lujo acá los dinosaurs este del recicla miren vean uy 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 miren este a ver hasta con la muñequita incluida mis amores y la moto para ir a pasearse oigan esto está de maravilla a poco sí 14.97 déjenme sercior con el pues sí 14.97 ya me sercioré y ese es el precio oigan pues está muy bien por supuesto que tienen todos los juguetes de actividades que en lo personal a mí me encantan y más cuando están chiquitos esta marca Vitech es una excelente marca mis amores 29.97 todo este centro aquí miren vean los hace que avinten la pelotita que hagan sonidos les marca cuantas pelotitas ya lleva está ajustable a la medida muy muy bonito de este otro lado aquí como una zona de construcción no 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 estos sedes están muy padres y hasta este de la limpieza miren vean por 12.88 y para que se ponga a limpiar vean y esto está con las toallitas de aquí de la Walmart oigan me encantó este sed me encantó cuántas cosas bonitas miren vean ahí están las Barbies miren 21.97 recuerdan que estas las vimos más económicas aunque claro hay que ver hay que ver porque depende de la muñequita el precio estas de aquí están por 21.97 híjoles cuánta cosita cuánta cosa bonita miren nada más este juego de té 17.97 cómo está de chulo este juego de té bien pipiris nice y de este lado es como lo de la como para andar cargando lo de tu bebecito porque esta es la pañalera así es ah no que pañalera ni que nada ya es como una onda más acá que tu bolsa de agua y toda la cosa les digo les digo bueno cuántas cosas miren esto recuerdan las muñequitas que les enseñé de aquel lado bueno pues aquí tienen todo para esas muñequitas miren esto el baño con su espejo de verdad miren vean ahí estoy ahí estoy miren todo pasta de dientes cepillos de dientes todo para bañarse la taza qué súper bonito está este 42.97 miren este de acá como para guardar como parte como del baño también me imagino eso es como de un salón de belleza tiene todo lo de tintes y todo este rollo no 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 cuánta cosa bonita todos estos juegos miren vean padrísimos el twister el monopoli muy muy padres mis amores aquí me despido walmart tiene muchas cosas tienen buenos descuentos vengan a darse la vueltita a revisar a checar córranle ya vayan organizando sus compras a tiempo miren este de aquí 79 dólares yo lo que vine a buscar no me lo encuentro todavía como la ven desde ahí pero bueno me me agradó mucho que se hayan quedado conmigo hasta este momento del video les agradezco con todo el corazón y recuerden que si Dios quiere nos estaremos viendo hasta un próximo video recuerden de decirme a donde quieren que le corra en estos últimos días de navidad a ver si puedo a ver si puedo y ya me di en reversa y ahora si me voy nos vemos chao mis amores solo para decirles que las galletitas esas de jengibre están riquísimas esta es mi tercera gracias vámonos vamos a ver vamos a ver